Hola mis chicas, bienvenidas una vez más a un nuevo video en este canal. El día de hoy les traigo la reseña de uno de mis creadores, influencers, youtubers, como ustedes le quieran llamar, favoritos del medio. Y les estoy hablando de Patrick Star. Si ustedes no saben quién es, por favor vayan a seguir sus páginas. Chicas, Patrick Star acaba de sacar su nueva línea de maquillaje, el cual llamó One Size. Y aquí tengo su nueva paleta, la cava, o sea, está calientita. Me acaba a mí de llegar apenas el día de ayer. También sacó un removedor de maquillaje, que también lo tengo ahí, pero eso se los voy a mostrar en otro video. Sacó varias cosas. En este video me voy a enfocar en el maquillaje, chicas. En la paleta de sombras y en un delineador plebes. Les quiero decir que también él había sacado unos delineadores en lápiz y unas sombras como tipo las de estila. Pero yo no sé por qué cuando yo hice mi compra no me apareció eso. Entonces yo supuse que todavía no se iban a lanzar y resulta que sí. Así que les voy a deber. Pero el día de hoy vamos a hacer la reseña de esta paletita y de este delineador. Así que siéntense, agarren sus palomitas y vamos a comenzar. Les cuento, chicas, que así se mira el empaque. Vean, es rojo totalmente y dice One Size. De esta parte de aquí venía como trozadito. No sé, me imagino que al momento de poner la caja dentro del empaque para enviarlo, pues no lo movieron bien y lo trozaron y demás. Pero bueno, no me importa tanto porque a mí lo que realmente me interesa es que el empaque de adentro venga bien, ¿verdad? Sin ninguna sombrita quebrada. Y así es como se mira por fuera, chicas. Yo obviamente ya lo miré. Y quiero contarles que cuando miré la caja dije, ah caray, me la mandaron mal, me la mandaron toda chueca. Y es que yo no había visto en sí bien el video que lanzó Patrick para el lanzamiento de sus paletas y demás. Pues sí, yo sí pensé que venía chueca porque vean cómo viene de esta parte de acá y luego de esta parte de acá. Pero les quiero contar que ya miré el video y ya supe por qué viene de esa manera. Y es que resulta que Patrick siempre utiliza uñas muy, muy largas. ¿Y a quién no le ha pasado? Que trae uñas y al momento de querer abrir la paleta, le rasgamos a una de las sombras. Por eso es que él la hizo de esta manera, para que fuera más fácil abrirla aún trayendo sus uñas. La paleta, chicas, lleva por nombre Visionary. Y creo que él es un concepto que estuve utilizando en toda su colección. Al abrirla, nos damos cuenta que viene con 15 tonalidades. Es una paleta muy él, la verdad. O sea, yo al mirarla sí me recuerda muchísimo, muchísimo a él. Sobre todo esta tonalidad azul que a él le encanta utilizar. Pero sin dejar de lado todos estos cafés que, bueno, ustedes saben que él es maravilloso en el maquillaje, chicas. Contiene 15 tonalidades. Y estoy leyendo aquí la parte de atrás de la caja porque dice que son súper pigmentados, son totalmente mate. Entre ellos son 6, 6 shimmers, déjenme ver, sí. Y 9 tonalidades mate que van desde el vainilla y que precisamente así le llamó van... Ah, no, no es cierto, no es vainilla. Es manila sans. Pero bueno, ustedes saben que a mí me encanta que las paletas contengan este color vainilla para poder sellar el ojo y iluminar y todo eso. No sé, siento que es una paleta que a mí en lo personal me va a gustar muchísimo por la combinación de tonalidades. Pero eso, pues ya saben ustedes, tenemos que poner manos a la obra y ponerlas aquí en estos ojitos pispiratos que me están mirando el día de hoy. Chicas, esta paletita se vende por 42 dólares y solamente hay dos lugares donde la pueden encontrar que es directamente en la página de él, de Patrick Star y en Sephora que fue donde yo la compré. También estuve pidiendo este lapicito, chicas. Es un delineador. Los delineadores son muy característicos de él. Saben que se hace un delineador así súper nice. Además, a él le encanta el maquillaje drag. Así que por lo que yo estuve escuchando es que quería diseñar un delineador que pudiera servirle para hacer este tipo de maquillajes. Es totalmente en rojo también. Déjenme se los acerco para que lo miren. Trae en la parte de enfrente One Size que es el nombre de su compañía, de su marca y bueno, algo que sí me llamó muchísimo la atención, chicas y que quiero que ustedes miren cómo es la puntita del delineador. Vean, es súper larga pero ahí también decía que era mate, que era de larga duración y yo estoy que me muero por probarlo. Así que vamos a parar de hablar, vamos a acercar la cámara y vamos a poner manos a la obra. Chicas, les quiero mostrar los swatches. Yo sé que les dije que nos íbamos a ir directo ya al maquillaje, pero no. Es necesario mostrarles los swatches para que vean cómo se comportan aquí. Obviamente un swatch no nos va a definir completamente la calidad de ellos ni cómo van a funcionar en los ojos pero sí me parece importante que los miren. Me encargué de ponerle primero los mate aquí al principio y acá tengo los shimmers. Oigan, algo que quiero comentarles es que los shimmers se sienten demasiado cremosos. Este azul no trae tanto brillo como los demás si se dan cuenta. Es mínimo el brillo que trae. Fíjense cómo hizo el swatch aquí. Este plateado sí me llamó mucho la atención porque yo pensé que iba a ser como más... No sé, como que iba a iluminar más pero no. Trae ese tono grisáceo, azulado que no creo que me vaya a servir para iluminar el lagrimal. Tenía pensado en utilizarlo pero creo que eso no. Vean este dorado. Hizo un swatch increíble. Bueno, al menos todos estos shimmers los hicieron bastante bien. Creo que a mí la combinación me gusta muchísimo. Pero ahora sí, vamos a utilizarlo en los ojos. ¿Veis cómo se pueden dar cuenta? Ya traigo mi rostro... ¡Ay, wey! No me daba cuenta. Me quise ver aquí en la paleta y me miré muy borrosa y es que todavía trae el protector del espejo pero ya, ya se lo quité. Les contaba que ya traigo mi rostro hecho muy pocas veces lo hago pero bueno, ahora dije lo voy a hacer según yo para minimizar el tiempo pero llevo como 3 horas aquí sentada sin empezar el video. Lo primero que voy a hacer es ya saben ustedes iluminar ese huesito de la ceja y voy a utilizar la tonalidad esta que se llama Manila Sands y con mucho cuidado lo que sí miro es que está un poquitito se tira la sombrita. Con mucho cuidado, chicas lo voy a ir presionando porque no quiero hacer regadero por toda mi base. Si se fijan, no traigo ningún polvo ni nada. Lo único que traigo es base de maquillaje y el corrector y un poquito de polvo alrededor de la cara pero en esta parte de aquí no he puesto ningún polvo, chicas. No he sellado mi ojera ni nada entonces no quiero hacer una babosada. Voy a poner el primer tono de transición y creo que me voy a ir con este que está aquí. Se llama Suede Charm. Son muy cremositas las sombras, chicas pero sí son un poquito polvosas. En cuanto ustedes ponen la brocha encima van a sentir como rápido agarra pigmento así que con mucho cuidado lo voy a ir aplicando vean en esta partecita de aquí. Primero voy a depositar la tonalidad. Es una tonalidad muy bonita y quiero que se den cuenta la pigmentación que esta tiene. Tiene una pigmentación bastante buena. Otra cosa que les quiero mencionar es que como que cae en la piel cae en el párpado y ahí se queda. Me gusta. Me gusta. Miren. Y chicas me voy a ir con la tonalidad mango que es esta de aquí de la esquina con una brochita que sea para difuminar y fíjense nada más me voy a ir a los bordes. Oigan, les quiero mencionar porque creo que olvidé hacerlo. Esta paleta trae un espejo de muy buen tamaño y se mira súper nítido. No es una paleta pesada. Hay paletas que son muy, muy, muy pesadas que de plano no la puedes casi ni agarrar. O sea, te cansa mucho la mano. Yo sé que algunas están impuestas a utilizar un espejito aparte pero bueno, solamente quería mencionarles eso para que queden los records que es una paleta liviana. Estoy tratando de difuminar ese cafecito. Wow. Estas tonalidades yo las disfruto tanto, chicas. Siento que le van tan bonito a mi piel. Y chicas, ahora para intensificar un poquitito el look, creo... Creo que me voy a ir con brownie que es este cafecito que está aquí. Quiero poner algo verde. Se me antoja algo verde también. Vamos a poner este. Lo voy a aplicar, vean, aquí. Solamente en la esquinita. Esto siempre me gusta hacerlo para que al momento... O sea, si por ejemplo no voy a utilizar negro ni nada de eso, pongo un poco de café oscuro en esta parte de aquí y al momento de que yo hago mi delineado o que pongo las pestañas, pues se miran unas pestañas más largas, un ojo más abierto. Eso a mí me gusta mucho. Oigan, regresando a las sombras. Wow. Tengo que decirles que hasta ahorita tengo un muy buen sabor de boca. Me están gustando muchísimo. Se aplican bastante bien. Y algo que quiero mencionarles de nuevo es la pigmentación que estas tienen. Vean qué bien se aplican al ojo y saben que hasta ahorita las que he utilizado se han difuminado bastante bien. Eso me gusta para mis chicas que son principiantes que a lo mejor no tienen como que tanta práctica todavía con el difuminado. Cuando una sombra es así súper amigable para difuminarse, créanme que las personas principiantes lo agradecen. Y estas hasta ahorita han estado fenomenales. Me gusta. Ahora, mis chicas, me voy a ir con esta tonalidad shimmer. Se llama olive, olive vet. O sea, que lo hagas olivo. Lo voy a estar aplicando con una brochita que es totalmente planita. Estas brochitas, chicas, son de la colección que sacó hace poquitito, poquitito de Sugary Cosmetics. Les voy a dejar la página de ellos porque tienen que ir a checarla. De verdad, y aparte tenemos para ir a descuento por si les gusta algo. Que se ahorren unas pesetillas, nada más ponen Yoshi y ya. Con eso les van a hacer un descuento. Pero bueno, voy a poner esta de aquí. La voy a poner desde el principio. ¡Wow! Se siente tan cremosita, chicas. Muy cremosita. Demasiado, vean. Así es como se está aplicando. ¿Saben qué? Me gusta demasiado el hecho de que la estoy aplicando con una brocha y se está aplicando de esa manera. O sea, que no estoy batallando. Ahora imagínense si yo la aplico con el dedo. Con el dedo toma mucha más intensidad. Pero bueno, no a todas nos gusta hacer eso. A mí en lo personal, chicas, no me gusta casi. No me gusta mancharme los dedos. Esa es la onda. Si funciona así de bien con la brocha, no quiero ni pensar en cómo se va a mirar con aplicado con el dedo directamente. Es una sombra muy linda, chicas. Miren. Muy, muy bonita. Me gusta. Y chicas, en la paleta viene un dorado y yo lo quiero utilizar. Se llama Title Holder. Vean, aquí está. Y se sintió súper bonito a la hora de hacerle el swatch. Yo no quiero quedarme con las ganas. Así que lo voy a posicionar aquí. Miren. Aquí, aquí, aquí. En la pura esquinita para ver si le da como cierta luz. Bueno, de cerca sí se mira, pero creo que ya combinado con el verde no resalta tanto, chicas. Creo que es una sombra que pudiéramos utilizarla sola porque sí, de plano, así como que luz, luz no me dio. Así como yo pensé que me iba a dar. Es una sombra muy bonita, eso sí. Y estoy segura que si la utilizo sola, va a ser una sombra que me va a gustar muchísimo. Pero así no me dio tanta luz, chicas. Voy a realizarme el delineado porque, o sea, aquí un delineado es sí o sí y obviamente voy a estar utilizando el lapicito. Bueno, no, el delineador. Leyes, nos vamos a ir con la parte de abajo de los ojos y me voy a ir con este verdecito que viene aquí, se llama Matcha y me llama la atención que trae impreso y creo que es él como con una boinita, incluso también en esta otra de las sombras también está impreso él y en la negra en la tonalidad negra se llama Turbo Legend y trae el pues el famosísimo turbante que él utiliza. Pero bueno, yo me voy a ir con este que es Matcha. Creo que a él le gusta mucho el Matcha, este té, por eso es que le puso así y es verde. Entonces, oigan, pero ¿saben qué? Antes de voy a pasar un poquito la esponjita porque traigo marcadas unas líneas. ¿Recuerdan que al principio les dije que todavía no me he sellado esta parte, no he puesto nada de corrector? Entonces, ya están marcadas las líneas y no quiero que al poner esta se me vayan a marcar más. Entonces, con mucho cuidado, espero que ustedes estén mirando en la cámara, voy a mirar hacia arriba y lo voy a poner directo a puros golpecitos. Hasta ahorita, chicas, ninguna de las sombras ha tenido así caída de pigmento fall out como le dicen en inglés. La única, la única, la única fue la verdecita que puse aquí. La shimmer es así, me regó un poquitito de partículas de pigmento, pero en sí las otras chicas, la café y todas esas, para nada. Oigan, ¿saben qué he mirado? Es que las sombras, me pasa algo curioso, no sé si soy yo la única, si ustedes ya probaron esta paleta y la tienen en sus manos, cuéntenme si también les pasó lo mismo y es que como que pigmentan más aquí en el ojo, no sé, como que están más oscuras y eso es algo que no me había pasado con ninguna de las, con ninguna paleta de sombras. Por ejemplo, esta para mí, la que estoy poniendo ahorita, pensé que era mucho más clarita y vean cómo se mira en el ojo, o sea, se mira bastante oscurita, no sé, no sé qué onda. O sea, quiere decir que está súper pigmentada, quiere decir que está súper pigmentada, pero no sé, no sé. Y chicas, para difuminar la tonalidad matcha, voy a irme con su 8 Charm, que es este cafecito que está aquí. Con mucho cuidadito voy a ir tratando de difuminar los bordes y ya saben ustedes, gusto muy personal, bajo la sombra un poquitito. Este no es un tutorial en sí, chicas, recuerden, estamos reseñando, estamos haciendo la reseña de este nuevo producto, por eso es que no les explico así como que paso a paso cómo lograr este maquillaje. Aunque las personas que ya tengan un poco de conocimiento en cuestión de cómo aplicar las sombras, ya más o menos van a saber realizar este look, pero créanme que les voy a hacer más looks con esta paleta, creo que tiene mucho que dar. Se difuminan increíble, chicas, de verdad, muy, 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 muy fácil de difuminar. Estoy encantada. Mis chicas, hasta ahí llegan los ojos, creo que es todo el trabajo que podemos hacer hasta ahorita. Déjenme poner un poco de pestañas, terminar un poco el rostro, las dejo con unas poses acá, perdón, si saben ustedes y vuelvo ya con mis pensamientos finales acerca de esta paletita One Size de Patrick Star y obviamente del delineador. Tengo mucho que decir. Leonas, y después de esas poses perronas, aquí les va ya a lo que nos truje chencha, a lo que venimos, ¿verdad? Les voy a hablar primero de la paleta, chicas, y es que, ok, la paleta tiene un precio de 42 dólares, lo cual creo que es un precio bastante estándar para todas las paletas que se venden en Sephora. Obviamente es considerada una marca de alta gama por su precio y por venderse donde se vende. Todas las paletas, por ejemplo, de Anastasia y Verde Heels también están más o menos por ese precio, por eso no me sorprendió tanto. En ese punto creo que está bastante bien, 42 dólares, a veces necesitamos pagar un poquitito más, chicas, pero sabemos que estamos agarrando algo de calidad. Las tonalidades, la combinación en sí, obviamente yo sé que no es para todos, si te gustan las tonalidades súper rosas y vibrantes y demás, esta no es una paleta para ti, sin embargo, esta sí es una paleta para mí, es una paleta que a mí, en lo personal, se me hace muy linda, tiene una combinación muy, ay, como, no es una paleta extraordinaria, eso sí les quiero dejar así bien, bien claro, no es una paleta súper extraordinaria, pero la calidad es increíble, o sea, la calidad de cada una de las sombras que yo utilicé, chicas, está hermosa, es muy fácil de difuminar, eso sí, me gustó muchísimo y lo agradezco tanto, 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 las sombras son súper cremositas, chicas, no se sienten para nada secas, no se sienten parchosas, no, o sea, de verdad que esta es una paleta que creo yo que puede servir tanto para una principiante como para una persona que ya está súper, ustedes saben, amaistrada en esta onda del maquillaje, las tonalidades están hermosas, las tonalidades shimmer, chicas, están, aunque a mí me faltaron de utilizar, por ejemplo, tengo muchas ganas de utilizar esta y estén muy pendientes de mis redes sociales porque seguramente ya sea en Instagram o en Facebook les voy a tener un tutorial de maquillaje así dedicado especialmente a esta paleta, recuerden, esto es un video reseña, por eso no les doy paso a paso, y gole, me quedé con las ganas de utilizar también esta tonalidad azul, por eso les digo, síganme en mis otras redes sociales porque seguramente por allá les voy a traer un tutorial, el tamaño de la paleta está bastante bien según mi criterio, el espejo, la paleta me tiene muy emocionada y muy, ¿cómo les puedo decir? wow, me siento muy contenta por Patrick, la verdad, me siento muy, muy, muy contenta, aunque hay algo que sí les quiero decir y es que esta onda, o sea, el diseño en sí de la paleta no me llena tanto, no sé, siento que, si yo abro la paleta siento que esto es Patrick, pero si yo la cierro siento que esto no es Patrick, me recuerda más como al logo de la CVS de una farmacia muy famosa en Estados Unidos, yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, yo la miro y siento que no es Patrick por fuera, pero la abro y digo, sí, es totalmente él, pero bueno, lo que nos interesa son las sombras, la calidad, cómo se aplican y demás y en eso chicas yo le pongo un 10, a mí me gustaron muchísimo, la recomiendo, sí, sí se las recomiendo, de verdad, ahora el lápiz chicas, el lápiz tiene un precio de 20 y algo dólares, déjenme ver para estar segura porque no quiero escuchar mentiras, 19 dólares, 19 dólares, la mayoría de los delineadores que son así, que son vendidos en Sephora, que son de alta gama y demás, más o menos por ahí ando oscilando el precio, a mí en lo particular se me hace un delineador caro, híjole, ni modo, hay que decir la verdad, sí se me hace un delineador caro, sí batallé un poco para ponerlo, a pesar chicas, de que en el momento que yo hago esto, por ejemplo, aquí es muy fácil, pero recuerden que la piel que está aquí en la mano no es la misma piel que tenemos en nuestro párpado, el párpado tiende a ser un poquito más como seco, más arrugadito, es muy diferente la textura de la piel que tenemos aquí a la que tenemos acá, por eso siempre que le hacemos aquí pues obviamente lo va a ser muy bonito, pero ya aquí es donde viene el momento de la verdad, batallé un poquitito para ponerlo, no les voy a mentir, es seco, es bastante seco, o sea, no sale como que mucho producto y eso a mí no me gusta tanto, me recordó un poquito al de Bisú, chicas, y yo sé que a muchos les encanta este delineador, pero a mí en lo personal casi no me gusta el delineador de Bisú, gustos muy personales, me gustan otras cosas, simplemente el delineador no me gusta, por eso les digo, sí se me hace caro, la verdad, pero pues, ¿qué les puedo decir? o sea, ya cada, el bolsillo de cada una de ustedes, ¿verdad? si lo tienen, pues comprenlo, dice que dura 24 horas, dice que va a ser también contra todo, las inclemencias del tiempo, así que eso es bueno, o sea, al final de cuentas, sí me gusta, como queda, lleva un poco más de trabajo para aplicarlo, pero pues el resultado final es bueno, es completamente mate, eso sí le tengo que dar un 10, tres palomitas, porque es completamente mate, y yo en lo particular es lo que busco en un delineador, así que ya ustedes sabiendo mi experiencia, ya ustedes decidan si les conviene o no les conviene, la paleta, cómprenla por el amor de Dios, si les gustan estas tonalidades, creo que la van a disfrutar muchísimo, es una paleta que la pueden poner, pero así, súper confiadas en la maleta e irse a un viaje y saber que pueden realizar maquillajes tanto de día como de noche, como de tarro de noche, y bueno, ya ustedes sabiendo todo esto chicas, se los dejo a su criterio, cuéntenme qué les pareció, cómo, qué, ¿les gustó? ¿no les gustó? A mí sí me gustó, las dejo, las leo aquí abajito en comentarios, no se les olvide seguirme en todas mis redes sociales, les mando un besote y nos estamos viendo en un próximo video, chao, 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 ¡Suscríbete al canal!